Música Quiero compartir en Mateo 21, Mateo 21, 28 Dice, pero que os parece, un hombre tenía dos hijos Y acercándose al primero le dijo, hijo Ve hoy a trabajar mi viña Respondió él y dijo, no quiero Pero después arrepentido fue Digan, arrepentido fue ¿Tú te has arrepentido algún día? El punto es, ¿tú sabes cómo el arrepentimiento realmente es establecido? Si después que te arrepientes, vas Hacer lo que tienes que hacer Fue porque si te arrepientes y no vas Ese arrepentimiento es flojo y no es sincero Más que en eso que te acabo de decir Porque hay muchos que se arrepienten Y no alteran lo que tienen que alterar Para hacerlo de la manera que Dios quiere que se haga Respondió y le dijo, no quiero Pero después arrepentido fue Y acercándose a otro le dijo De la misma manera Y respondiendo le dijo, sí señor, voy Y no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron el primero Jesús le dijo Bueno, esto es interesante Porque la viña es la obra de Dios Y tú eres el hijo A ver cuál de los dos eres tú Porque todos erramos Todos caemos Toda la carne a veces nos controla Pero de acuerdo A nuestro corazón ligado al de Dios Nos arrepentimos y vamos Y sin embargo Hay muchos que dicen Sí voy Y no lo hacen Porque hablan de la boca para afuera Estamos hablando aquí De que la viña del Señor Y hay un propósito a tú cumplir Que trabajes en esa viña Los que están aquí Que van a ser ordenados Y licenciados en esta tarde No es tan diferente En sí de ti Y de mí Y de otros Porque todos tenemos Un propósito De trabajar la viña del Señor Todos No me interesa Si eres carpintero Plomero Si eres electricista Si eres abogado O si eres pastor Lo que fuera Claro Estas son posiciones de liderazgo De los cinco cargos ministeriales Los cuales Dios ha dado Para la edificación Y el desarrollo De la iglesia en sí La cuestión es que tenemos Un propósito a cumplir Tenemos que ir a trabajar La viña del Señor Donde Dios te ha llamado a ti Donde Dios te ha llamado a ti En un ejército Hay muchas áreas Yo soy veterano de Vietnam Yo no tiré un tiro Yo era medic Yo era enfermero De combate Mi posición Era extremadamente importante A que le dieran el tiro Pero había otra posición Más importante que yo El cocinero Si no hay comida No hay quien camine Y el cocinero Tan soldado como yo Yo era tan soldado Como que estaba tirando tiros Me están oyendo Me están oyendo lo que quiero decir Entonces yo no puedo decir Yo quiero ser aquello Porque no me han llamado a eso Mi misión no es esa ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Porque el propósito nuestro Realmente es el propósito de Dios Un pedacito de su propósito Dado a nosotros Entonces lo que esta gente Van a hacer aquí Que voy a ordenar Y a licenciar Simplemente es un desarrollo De su propósito Porque el propósito Hay que desarrollarlo Dios te enseña El propósito Levanta las manos En alto Todos tenemos un propósito Dice Pero Dios nunca me ha dicho nada Esas impresiones Que tú tienes en tu corazón En este momento Ya son principios De tu propósito Tú quieres que Dios Se te aparezca un ángel Y te diga ¿Cuál es tu propósito? Podría pasar Pero posiblemente no Aquello que tú tienes En tu corazón de hacer Que tú sabes que es de Dios Ya es Algo que Dios Te está enseñando En la ruta De tu propósito Y así como tú Empieces a hacer Lo que tienes en tu corazón Porque tu corazón Es la voz de Dios Dios habla de espíritu a espíritu Podría haber una voz audible Pero la mayoría de las veces Dios te habla De espíritu a espíritu Realmente El propósito De Dios Comienza El día que tú Recibiste a Cristo El día que tú Recibiste Jesús dice Yo soy la puerta La gente piensa Que es la puerta De salvación Nada más Es la puerta De salvación Pero es la puerta De todo lo que Dios Tiene para ti Es Jesús Cuando tú entras En Cristo Jesús Recibiéndolo Como Señor Y Salvador Entras por la puerta Pero quiero decirte La puerta es la puerta Pero poniéndonos ahora En una situación natural Cuando tú llegas a una casa Que te han invitado a almorzar O a comer Tú entras por la puerta Pero si te quedas en la puerta Come todo el mundo Menos tú Hay escalones Y todo escalón Requiere un esfuerzo Hay gente Claro Cuando tú estás joven Y te reconoces Que hay un esfuerzo Pero si te empiezas A darle una rodilla Tú vas a ver el esfuerzo Que hay que hacer Para el próximo escalón Porque es que requiere Un esfuerzo Y tú te das cuenta Porque tienes un golpe Que te diste O lo que fuera Pero había un esfuerzo Que no sabías tú Que lo había Porque simplemente No había nada Que te impedía A tú reconocer Que había un esfuerzo Pero todo requiere Un esfuerzo En el ascender En el ascender Hasta en un elevador Requiere un esfuerzo Algunos de ustedes Tienen miedo Cerrar que le concieren Las puertas Eso es otra cosa No quiero que le tengas Miedo a nada Hay un elevador espiritual Que te lleva hasta Familia Escúchenme El evangelio No es Bajo ningún concepto Cristo sufrió Por nosotros Nosotros no estamos Llamados a sufrir Por él Nosotros lo que estamos Llamados a decir Presente Y comprender Que tiene un plan Y un propósito Para mi vida aquí Yo no he nacido Por gusto Ni tú has nacido Por gusto ¿Cómo tú crees Que Dios te va A crear a ti Y desarrollar Por gusto? Dios no es un Dios De por gusto Todo lo que Dios Lo hace con una intención Y si no lo hace No es tan grande Como creíamos que era Y como creemos Que es tan grande Reconocemos Que todos necesitamos El saber Por qué nacimos Nunca pienses Que el por qué Es algo leve Aunque parezca leve Hay una profundidad De desarrollo Porque el niño Cuando tenía cuatro años No hacía mucho Cuando tenía diez Tampoco Cuando tenía catorce Tampoco Pero cuando fue Después se hizo Un gran hombre Y una gran cosa Lo que te quiero decir Es que el tiempo Desarrolla El por qué De alcance El por qué De alcance Muchos de estos ministros Son ministros licenciados Que están esperando A ordenarse Y esa es la meta Esa no es la meta La meta Ni la sé Cuál es Yo sé que Mientras Dios Te eleve A otro nivel Hay cosas Que tú ni sabes Que Dios tiene Preparado para ti Nunca pienses Que porque te graduaste Terminaste Me gusta el inglés Que dice Commencement exercises Ejercicios de comenzar ¿Por qué? Porque siempre Graduación Trae un comienzo De algo nuevo No hay nada En la vida Que tú llegues A alcanzar Y no comprendas Que cuando se cierra Esa etapa Viene una nueva ¿Cómo entras En esa nueva etapa? Todos Mira estos políticos aquí Espero que comprendan Lo que están haciendo Estamos en los tiempos Peores Que esta nación Ha vivido Y cuando digo La nación Hablo De arriba Para abajo Hasta en las comunidades Más pequeñas Y más rurales Y más urbanas Lo que fuera Son tiempos delicados Y van a ser Confrontados Con una Sociedad nueva Que se está desarrollando Que no permites Ni que tú digas Lo que crees Porque te marcan Y te marcan Y te marcan Para acobardarte Pero oye Tú tienes que pararte Y decir Cristo es Y Cristo es Y Cristo es Y se acabó Estamos en una producción De bendiciones En este tiempo Porque cuando todo Va a ir mal Al pueblo de Dios Le va a ir bien Porque el pueblo de Dios Va a creer Bueno no el pueblo de Dios Muchos del pueblo de Dios Van a creer Y muchos del pueblo de Dios Se van a acobardar Les van a aflojar Las patas Entonces tú vas a ver Y dices Pero mira que pasó Que es tan cristiano Como tú Este ama al Señor Igual Amará al Señor Pero no está obrando De acuerdo a lo que La palabra dice Que haga Porque aquí La obediencia Tiene recompensa Y la desobediencia Tiene consecuencias Y tú puedes ser Un hijo obediente No estoy hablando Del cielo Dice la Biblia Que si tú recibes A Cristo Como Señor y Salvador Esa es la puerta De salvación Por lo tanto Yo no estoy hablando La Biblia habla Más del casi El 90% De cómo vivir Aquí abajo Hay un 10 Un 15% De ir al cielo Porque después Que tú recibes a Cristo De verdad Genuinamente En tu corazón Vas para el cielo La cuestión es Cómo obras Y funcionas aquí De acuerdo a su corazón Y de acuerdo al propósito Que Él te ha dado Entonces Eso es una siembra La Biblia dice Que lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Allá arriba Tú no vas a sembrar Allá arriba Eso es ahí Qué rico Con Dios Todo es felicidad Todo es amor El diablo No está ahí arriba El diablo Está aquí abajo ¿Me están oyendo? He dicho que el diablo Está aquí abajo Es aquí donde es la guerra Aquí donde es El pleito Pero un pleito Que tú ganas Porque la tumba Ya está vacía La tumba Está vacía 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 Así que tenemos Así que tenemos que Desarrollar Lo que Dios Nos ha dado En fe Obediencia Filipenses 2.8 Ponme Filipenses 2.8 Ahí Bendito Dios Filipenses 2.8 Está hablando aquí De Cristo Y dice Y estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Jesucristo Se humilló Acuérdate que Jesucristo es Dios Dice aquí En el versículo previo Que él se despojó Se despojó De sus poderes Divinos Para caminar Esta tierra Como hombre A Jesucristo Le dolieron Los clavos Le dolió La corona de espina Y le dolieron Los azotes ¿Por qué? Porque caminó Como hombre En esta tierra Si hubiera caminado Como Dios No le duele nada Él era 100% Dios 100% hombre Pero aquí Lo dice claramente Ponlo de nuevo Sino que se despojó A sí mismo Eso es Se quitó El manto real La corona Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Continúa Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Obediente a qué? A su propósito El propósito De que el Padre Le dio Era morir Por la humanidad Este es un ejemplo Que nos está dando De la gran Obediencia De Jesucristo Siendo Dios Como se humilla A bajarse Del nivel Que él estaba Hacerse hombre Igual que nosotros Humano Padecer Y sufrir Y morir Por ti Y por mí Dale un aplauso A Cristo Bendito Dios Bendito Dios Pero Dios enseña Mire Yo siempre El rey David Porque Dios Te marca Para que tú Sepas En tu corazón Algo va a suceder Que va a confirmar Tu Tu propósito Pero tú tienes Que creerlo Por ejemplo Samuel El profeta Dios le llamó A ungir Al próximo rey De Israel Saúl era rey En aquel tiempo Ahora bien Ungir A un rey Que todavía Faltaban años Para que ese Nuevo rey Que estaba siendo ungido Tomara lugar Entonces Fue a casa En el nombre Jesse Es en el nombre En inglés El padre de David ¿Cómo se llama Jesse? Isaí 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 Es el papá De David Llegó El profeta Samuel Porque en esa familia Dios le dijo A Samuel Que fuera a ungir Al próximo rey De Israel Entonces Isaí Le presentó Siete hijos Y uno de ellos Era el que iba a ser Rey de Israel Y entonces Samuel dijo No, no Ninguno de estos siete Es Hay otro hijo Y entonces El hijo Que ni se lo presentó Dice Tengo uno más Uno más joven Que está con las ovejas Es pastor de ovejas Ese era David Y esto es interesante Porque esto me deja saber Que David Aparentemente Era rechazado Era rechazado Y puesto a un lado Porque Le presenta A los siete hijos Y al octavo hijo No se lo presenta Ni tan siquiera Le dice Tengo otro hijo A no ser que Samuel Porque Dios le dijo Le preguntó Hay otro Porque estos no son Y entonces Si hay otro Tráiganmelo Y digo Este es Y lo ungió Lo que te quiero decir Nunca piense Porque hay un rechazo De tus propios Padres Aún Rechazo De tus maestros Rechazo De tus amistades Que te hagan bully Que tú no eres Lo que tú tienes que hacer Y lo que Dios Tiene para ti No hay quien te lo quite Lo que Dios Te dio No hay quien te lo quite Eso marcó A David Lo marcó Tremendamente Él en fe Recibió eso Porque no es que Este un día Ahora y mañana Va a ser rey Era un muchacho joven Pasaron varios años Para que él tomara La Y muchas otras cosas Sucedieron Pero David tenía que Creerlo Y tenía que caminar En una condición De rey Sin ser rey Por eso es que Un tiempo después David Se enfrenta A Goliat Tiene que comprender Que Dios Te va a dar Diferentes cosas En tu propósito Para tú Confirmar Y marcar Quien tú eres ¿Me estás oyendo? Para tú Confirmar No huyas De lo que Dios Te deja ver No huyas Algo hay ahí Y claramente Mientras más Te cueste Más vas a tener Que inclinarte A creer Y depender Del Dios De la gloria Porque si tú Lo puedes hacer Dios no se mete Tú tienes que Llegar el momento Y decir Wow ¿Qué es esto? Esto es más De lo que yo pensaba Más de lo que yo creo Que tengo habilidades Pero tú Padre En ti confío Esa es la cosa Un aplauso al Señor La cuestión Que la espada La espada De David De Goliat Era más grande Que David Y con esa misma espada Le arrancó La cabeza Con esa misma espada Le arrancó La cabeza ¿Me están oyendo? ¿Por qué? Porque él sabía En quién había creído Cuál era su propósito Él sabía Que había sido ungido Para ser rey Él sabía Que el gigante No lo podía matar Porque quiero que sepas Ahora Mientras tú estés En conocimiento De tu propósito No hay quien Te toque He dicho Que no hay quien Te toque Y no hay quien Me toque Porque estoy ungido Soy rey De donde Dios Me ha puesto Soy reina De donde Dios Me ha puesto Date otro aplauso Gloria a Dios Bendito Cristo De la gloria Le arrancó La cabeza Gigante Porque él sabía Quién era Había un propósito Y él sabía Cuál era su propósito Por favor Pero el apóstol Pablo Claramente lo dice Ya le estaba listo Para partir Con el Señor Dice Pero estoy entre dos Entre que si me quedo O si me voy Con el Señor Irme con el Señor Es mucho mejor Para mí Porque morir Es ganancia Es estar con Dios Para siempre Pero si me quedo Es mejor Para ustedes Porque claro Él lo enseñaba Lo guiaba Y entonces Escogió No morirse ¿Tú puedes creer eso? ¿Cómo que escogió No morirse? Porque sabía Su propósito No había finalizado Tu propósito Ha finalizado Si tú crees Que ya ha finalizado Te puedes morir mañana No, yo no me muero Mañana todavía Mi propósito No ha finalizado He dicho Que mi propósito No ha finalizado Yo no sé tú Yo no sé tú Allá atrás Ni tú que me estás Mirando en internet Mi propósito No ha finalizado ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Habla Y no Yo me quedo A resolver Y finalizar Mi propósito Es una actitud De rey No importa No importa el goliath Que se te aparezca No importa el problema Que se te aparezca Esos son nuestros goliaths Los problemas Que se aparecen En diferentes tamaños Pero algunos Aunque sean pequeños Dios lo va El diablo Va a hacer Que tú creas Que son enormes Das por eso Dije al principio Tienes que volar Como el águila Ve todo pequeño De arriba Y como lo ve todo pequeño Lo ve como rey Sometido a ti Si no es de Dios No tiene entrada En tu vida Si no es de Dios No tiene entrada En tu vida En tu vida Ni en tu vida Ni en tu vida Más nada que eso Más nada que eso Vienen cosas grandes 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 He dicho que vienen cosas grandes A los obedientes A los que comprendan Que tienen un propósito Póngase de pie Levanten tu voz al cielo Levanta tu voz al cielo Número la página Mis cálés Número la página Que Oros